Tomarse una selfie es divertido, y si lo haces en un lugar lindo, la imagen tendrá doble valor. Eso sí, debes tener cuidado con el sitio que escojas. Si te gustan las selfies, hoy quiero enseñarte a ser prudente a la hora de tomarlas. No vayas a terminar como estas 7 personas que murieron por una selfie insegura. Vamos con el video. 7. Ramón González era un rapero de Puerto Rico que cantaba reggaetón y se conocía por el nombre de Jadiel. Tuvo múltiples éxitos durante su vida, y mientras visitaba a la familia en Rockstar, Nueva York, Jadiel iba a dar un paseo en su motocicleta y se tomó una selfie. Momentos más tarde, Jadiel perdió el control de su motocicleta, y terminó en el camino de un vehículo que se aproximaba. 6. Una estudiante llamada Cheska Agas se ahogó mientras pasaba por una selfie de grupo después de la celebración del cumpleaños de un amigo en las Filipinas. Con 18 años de edad, la estudiante de ingeniería civil fue alcanzada por una fuerte ola que azotó el grupo mientras pasaban delante de los famosos molinos de viento en Bagüí, en una playa en Barangay, Misiquil. La policía llevó a la señora Agas a un hospital cercano, pero fue declarada muerta a su llegada. 5. Gracias a las cámaras sumergibles, es posible tomar una selfie bajo el agua, y eso quiso hacer James Scroll, mostrando además la fauna marina. Al estar tan concentrado en tomar la selfie, no se dio cuenta que atrás acechaba un tiburón que lo atacó. Si bien fue rescatado del agua, murió por pérdida de sangre. 6. Al parecer la gente no entiende bien los peligros de usar el móvil mientras se conduce, y la norteamericana Courtney Stanford no solo se tomó una selfie al volante, sino que también la subió a Facebook sin dejar de manejar. 7. Difícilmente esta chica aprendió su lección, ya que gracias a la distracción, chocó contra un camión, muriendo en el accidente. 7. Pilotear un avión requiere de mucha concentración, por lo que tomar una selfie mientras piloteas, el tuyo no es nada responsable. 7. Pese a los peligros, un ripple sink, ignoro esta regla, y al no estar atento, perdió el control de la aeronave, de tamaño pequeño, descendiendo hasta estrellarse contra el suelo. Tanto el piloto como el pasajero, murieron en el accidente. 8. El caso de una adolescente rusa es dos veces más dramático. Quiso tomarse una selfie extrema desde las barreras de un puente, y su hazaña le hizo caer al vacío, además de tocar cables de alta tensión, lo que la electrocutó. 9. Una pareja quiso capturar su imagen al borde de un abismo en Portugal. Para ello, pasaron por sobre las barreras de seguridad, y perdieron el equilibrio cayendo al vacío. Lo más triste en este caso, es que los hijos pequeños de la pareja, estaban mirando la escena desde el otro lado de la barrera. 10. Una buena selfie no solo la que nos hace lucir bien, sino también aquella que podemos mostrar a nuestros amigos en Facebook o Instagram, no en el periódico por morir en un accidente estúpido. Y bueno banda, hasta aquí el video de hoy. No olvides darle like y suscribirte a mi canal. Los invito a que me sigan en mis redes sociales para que platiquemos un poco. Espero que les haya gustado, nos vemos en la próxima. Bye. Chau! Chau!